Hola seguidores del canon, hoy tenemos un video que si es canon, hablaremos de la novela Battlefront Compañía Twilight o Compañía Crepúsculo, no se por qué en la portada del libro viene este título en Spanglish. Mencionaré 18 datos que aparecen en esta novela, este video no es una reseña, solo mencionaremos lo más destacable. Si planeas o en este momento te encuentras leyendo la novela, nos hablará mucho de la historia, por lo que no tengas miedo de encontrar spoilers de la trama. La novela es de las más largas actualmente, contando con 525 páginas. Vamos a hacer una pequeña introducción. Durante todo el libro nos hablan de las campañas militares de este equipo llamado la Compañía Twilight, desde cómo se formó hasta cómo evolucionó a lo largo de la guerra civil, ya que esta novela transcurre algunos años después de la destrucción de la Estrella de la Muerte y es paralela al asalto en Hoth que vimos en el episodio 5, ya que incluso se relacionan. Este sería un resumen burdo y a grandes pero muy grandes rasgos, así que vamos a iniciar con los datos. Número 1. La mayoría de los rebeldes que se reclutaban en cada planeta usaban apodos para que su identidad fuera confidencial. Entre los apodos más comunes se menciona que se encontraban el nombre de Leia, obviamente para la soldado. Incluso el sargento Namir, protagonista de la novela, el cual les representaré con este fanart ya que se parecen muchísimo, da gracias cada que una nueva recluta no usa este apodo, dándonos a entender que la popularidad de la princesa de Alderaan es enorme en la rebelión. Número 2. Durante los primeros capítulos, más o menos en el 2 o el 3, conocemos a Everi Khalees, quien es gobernadora del planeta Idoral Prime. Ella nos dice que el imperio apoyó la carrera de muchos artistas, de hecho ella es escultora y fue subida de rango por sus obras, las cuales les gustaban a los moffs de alto rango. Aquí podemos notar que el imperio apoyaba a las artes, y los altos mandos les gustaba tener una buena decoración en sus puestos de avanzada y camarotes. Esto es algo que sí se refleja en la serie Rebels, al fin algo que tiene buenos Rebels. Número 3. Tras la destrucción de la primera estrella de la muerte, Palpatine aseguró que el error venía de los altos mandos, por ello comenzó una matanza selectiva de los responsables. Khalees nos explica que muchas de estas muertes no se difundieron por la Olo Red, además a los que se les perdonó la vida, fueron mandados a puestos de avanzada en las regiones exteriores. Número 4. Una de las dos naves más importantes de esta compañía era conocida como la Apailana Spromis. Esta nave es una clara referencia a la reina de Namu que tomó el mando tras que Padme muriera en las manos de los Jedi, al menos así lo decían las versiones imperiales. Apailana aparece en Star Wars Battlefront II, y de hecho le da silo a Jedi refugiados, por ello el imperio la asesina por alta traición. Pero bueno, eso es Legends. Número 5. Durante una conversación del sargento Namir con Khalees, este le pregunta por qué le temen tanto a Vader, a lo que ella responde que podría contarle sobre sus actos, entre los cuales incluye la masacre de niños. No sabemos si esto es referencia a lo que pasó en el templo Jedi o Vader alguna vez repitió tal acto. Número 6. Muchas empresas dedicadas a la fabricación de lujosas naves de transporte, al iniciar la guerra civil, se dedicaron a crear armamento para el imperio, incluso nos mencionan que las únicas naves de lujo que se fabricaban eran para los altos mandos. Número 7. Uno de los antagonistas principales de la historia es el prelado Beresh, quien en una parte del libro se menciona a forma de rumor que había hecho un templo en Naboo con todas las glorias del emperador. Recordemos que este es su planeta natal, y vaya que Beresh era un gran fan del emperador. Número 8. El imperio tenía varios laboratorios donde se creaban toxinas y varios venenos. Esto con el objetivo de crear armas biológicas para contraatacar a la rebelión. Algunos de estos laboratorios fueron destruidos por la compañía Twilight, y tal vez es por ello que dichas armas no se pudieron emplear en la guerra civil. Los efectos de dichos venenos iban desde desangrarse por las orejas o los ojos, hasta que la piel se desprendiera de los músculos. Número 9. La novela hace un hincapié en las adicciones que algunos soldados rebeldes tenían. Un ejemplo es la pelirroja apodada Roach, quien al entrar como recluta a la compañía, sufría de temblor incontrolable y de sudor frío, las cuales eran parte de su abstención a las especias. Remarcando que la guerra afectaba de manera emocional y psicológica a los soldados. Número 10. En algunos capítulos podemos ver la historia de SP-475, ya hice un video totalmente dedicado a ella, si quieres verlo lo dejo en la pestaña de aquí. Ella era una stormtrooper fiel al imperio, y en alguna parte nos mencionan que las normas imperiales prohibían hablar con tus compañeros de trabajo con conversaciones banales, ya que esto forjaba amistades que resultaban en distracciones en el campo de batalla. Incluso les menciona que los cascos grababan todo y a veces eran revisados por sus superiores. Número 11. Cuando el sargento Namir llega al planeta Hoth, exactamente a la base Echo, tiene una conversación, o mejor dicho una discusión, con algunos soldados rebeldes, ya que a pesar de creer en la causa, él menciona que sospecha que si ganan la guerra, alguno de los altos mandos de la alianza podría tomar el poder y terminar siendo lo mismo que el imperio galáctico. Además otra de las cosas que se mencionan, es que él prefiere que la guerra nunca termine, ya que no sabe hacer algo más que pelear. Número 12. Si te preguntas, porque yo sé que a veces te haces preguntas tontas, ¿cómo es que algunos trajes pueden quedarse puestos sin necesidad de quitártelos para ir al baño? Bueno, en la novela nos dicen que algunos trajes especiales tienen alimentación intravenosa y pueden eliminar excremento, así que hasta eso tiene una respuesta en Star Wars. No dudaría que el traje de Darth Vader estuviera hecho exactamente como estos. Número 13. Durante la invasión imperial a Hoth, podemos ver otra cara de esta batalla en la novela, y mencionan que algunos rebeldes sí tuvieron que enfrentar a los vehículos juggernaut, o mejor conocidos como los turbotanque. Sin embargo, los que atacaron el escudo de la base fueron los Ad-Ad, y eso es precisamente lo que vimos en la película. Mientras que los juggernaut atacaban otros frentes de batalla, nosotros nos centrábamos en Luke Skywalker. Número 14. En esta novela se vuelve a confirmar que la legión de Stormtroopers que atacó la base Echo, son nadie menos que la legión 501. Aunque posiblemente ya no tenían ningún clon en sus filas, sí que eran la verdadera élite, ya que Namir los describe como soldados ágiles a pesar del hostil terreno en el que se encuentran. Además, los define como fantasmas, tanto por su aspecto como por su rapidez. Número 15. La Stormtrooper SP-475 sospecha que su comandante, llamado SP-113, había sido uno de los primeros soldados del imperio, es decir, un clon trooper, ya que su voz sonaba la de un hombre viejo, aunque esto contradecería un poco lo que dice Rex and Rebels. Pero bueno, no importa mucho Rebels. Número 16. Cuando la compañía llegó a Zuluts, nos dan varios datos de la importancia de este lugar para el imperio, ya que aquí eran sus refinerías más grandes y se creaban armaduras y armamento. Además, también había sido uno de los primeros lugares en probar el reclutamiento y entrenamiento rápido para engrosar las filas del imperio. Número 17. La resistencia de Zuluts había nacido por el traidor Nien Noob, quien había formado un grupo de rebeldes junto con el Escuadrón Cobalto. Quise mencionar esto porque el Escuadrón Cobalto solo es mencionado en esta novela, pero ya se anunció que este escuadrón también tendrá su propia novela, y dentro de las filas estará Rose, mejor conocida como la chinita del episodio 8. Y otra cosa que sabemos es que su hermana es piloto dentro de este equipo. Número 18. Por último, tenemos uno de los datos que me gustaría se reflejaran en las películas, y es que la compañía Twilight cuenta con un soldado de la raza Besalisk, y es llamado Gadren. Como puedes notar es de la misma raza que Pong Krell, y es algo que me gustó mucho, que los escuadrones tengan este tipo de alienígenas en sus filas, aunque en la misma novela nos dicen que es raro ver alienígenas de tal tamaño en la rebelión. Estos serían los 18 datos curiosos, iban a ser 25 pero los demás los osé en los videos de los imperiales, entonces acorté para no repetir el datos en este video. Y ahora sí, como spoiler, si aún no acabas de leer esta novela pues cierra el video y nos vemos en la próxima. Pero al final de la novela, sobreviven solo algunos del escuadrón, estando tres de los protagonistas principales, siendo Namir, Gadren, el cual pierde un brazo, y Brandt, la cual es una chica. La novela acaba en que piensan reclutar a más personas para no dejar que la compañía se extinga, esto pasa justo después de liberar Zuluts del imperio, por lo que sospecho que en la novela de Aiden Bercio, es decir, el escuadrón infernal, podemos ver alguna trama cruzada con esta novela. ¿A ustedes qué les pareció? Se las recomiendo totalmente, aunque no tiene muchas cosas que aporte a la historia, pero es bastante entretenida y vemos una cara cruel de la guerra. Sin más que decir, espero que dejen sus comentarios y no olviden compartir con más seguidores del canal. Nos vemos en la próxima.